La hora en Santa Cruz de la Sierra Es la hora nueve en punto En Cooperativa Fátima no solo confiamos en usted Le damos el valor a su firma Esta es una radio emisora afiliada a ASBORA Y regulada por la ATT Grigota para vivir y ser feliz Seguimos con buena música aquí en el programa Mate, Violín y Bombo Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Por eso quiero darte mi vida No me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Y me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Me enamoré, con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo en mi ser. Me enamoré, como solo niño pequeño sueñe el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré, del clavel, del aire, de tus sonrisas, de tus caricias, por eso quiero darte mi vida. Amor, 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 sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Amor, 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 sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Amor, amor, ay, amor, me enamoré. Bueno, la canción me enamoré de Negrito Palma, una bonita, un bonito chamamé, así es, León Semendaño estuvo en compañía de ustedes, mañana a las 7 vuelve con más ganas, con más entusiasmo, con la música del Chaco, del Chaco sin fronteras, a través de Mate, Violín y Bombo y Radio Brigo Tai, hasta mañana, feliz resto del día. Así es, hasta mañana, con Mate. Arnold, gracias por la sintonía, ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias, sigan en sintonía de Grigota FM. Vemos al Chaco, para vecino, con las 5 horas son, para complacer hasta el torno va este pedido musical. Se viene la que resta, Chaqueño. ¿Quién sabe que es arroyito y muero de ser por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas notas de su sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina, si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaplor revoloteando se escapa. Arisca como una tarea, macho. Arisca como una tarea, Arisca como un picaplor bombas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!